¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Bob Esponja y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos es turno de limpiar todo el mapa de la tumba del holandés errante Mapa que también me ha parecido bastante divertido en el cual tenemos que hacer un montón de cosas y desbloquear un montón de zonas para poder llegar a algunos sitios bastante chungos de llegar y poquito más, la verdad es que en este mapa podemos encontrar un total de 3 calcetines vamos a tener que activar 4 cañones y vamos a encontrar como no esas 8 espátulas de oro así que chicos no me enrollo más y vamos a por esos objetos y vamos a por el primer objeto, es turno de la primera espátula de oro estamos justo en esta parte del mapa en el cual tenemos que ir realizando un minijuego con los pulsadores e ir moviendo estas columnas para colocarlas de forma ideal para poder subir vamos a quitar este de en medio y este lo vamos a poner justo en la pared para poder subir sin ninguna dificultad os muestro todo esto simplemente pues para todos aquellos que sois más nuevos sepáis cómo hacerlo pero la verdad es que todos estos minijuegos y esta zona de mapa es bastante lógica y sabes muy bien a dónde ir en todo momento tenemos el punto de control, para ello vamos a activar este botón que tendríamos justo en la parte superior con ese misil burbuja vamos a bajar el nivel del agua o del líquido este que no sé muy bien lo que debe ser y lo único que vamos a hacer va a ser bajar y activar ese minijuego para conseguir esa espátula que acabamos de desbloquear así que sin más chicos venimos por este lateral aprovechamos para abrir, ahí está, esa almeja la almeja nos va a abrir el cofre y el cofre va a contener un pulsador un pulsador el cual nos va a permitir con tiempo llegar a la espátula de oro así que sin más, venimos aquí, pulsamos el botón, tenemos 30 segundos para llegar justo aquí tenemos para hacernos bola, así que bastante bien eso nos permite, ya sabéis, ganar un montón de velocidad y poder llegar, ojo, poder llegar a la zona sin ninguna dificultad venimos por este lateral, ahí está y justo aquí tendríamos esa jaula con la espátula de oro da tiempo de sobra, ya habéis visto que nos han sobrado 13 segundos, así que guay el siguiente objeto sería otra espátula de oro para ello nos vamos a dirigir a la zona donde hemos empezado en el vídeo, de acuerdo colocando estas dos columnas para poder subir a esta parte superior y nos vamos a dirigir hacia el fondo aquí tendríamos un checkpoint, así que no tenéis ningún problema si vais a morir y demás vamos a venir por aquí, vamos a intentar matar a este para que no nos la lie nos venimos a la punta del barco, bajamos a esta parte del barco y justo en esta esquina tendríamos la espátula de oro bastante, bastante fácil, aunque un poquito escondidita si no estáis atentos siguiente objeto, vamos a por otra espátula hemos ido realizando todo este minijuego simplemente colocando lo que serían estas columnas en posición para poder subir sin ningún problema, de acuerdo, así que sin más venimos aquí, vamos a ir rebotando con las paredes pim 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 nos volvemos a subir y vamos a activar este pulsador esta máquina la petamos aprovechamos para romper todo el respawn y que ya dejen de aparecer bichos al menos en esta sesión activaríamos el pulsador esto va a romper el mástil del barco y nos va a dar acceso a la siguiente zona todo esto es parte de la historia vais a tener que pasar sí o sí por aquí por eso no os marco los recorridos, porque los recorridos chicos son bastante fáciles ya que sí o sí vais a tener que hacerlo en vuestra historia, de acuerdo ahí está, pasamos por aquí tenemos checkpoint y justo en esta islita de aquí tendríamos la espátula de oro el siguiente objeto vamos a usar a arenita vamos a ir a por otro calcetín así que sin más chicos, nos venimos al filo y vamos a ir saltando de lanzadera en lanzadera hasta el final, de acuerdo por eso tenemos que usar a arenita es la única forma de llegar hacia esa parte del mapa al menos de momento, luego ya más adelante cuando tengamos todo desbloqueado podemos llegar por otros lados pero vais a tener que venir sí o sí por aquí con arenita tenemos el checkpoint y justo debajo del checkpoint, a ver si lo veis bien ahí está, tendríamos un pequeño acceso a la parte inferior de este barco así que con muchísimo cuidado nos dejamos caer y recogemos el calcetín siguiente objeto, es turno para la espátula de oro para ello nos vamos a dirigir hacia esta zona de aquí y nos vamos a ir hacia esa almeja que cuesta 2700 objetos brillantes para poder desbloquear venimos hacia aquí, desbloqueamos como no la almeja gigante eso nos da un acceso de pointing y como siempre chicos, nos lanzamos ahí está, para recoger esa espátula de oro escondida al final del recorrido siguiente objeto y también es una espátula vamos a ir a este minijuego que va dando la vuelta os puede costar bastante, pero bueno ahí está, a veces tenemos la suerte de que nos quedamos por ahí enganchados y podemos subir sin ningún problema la verdad es que me ha costado un poquito pillarle el punto a toda esa lanzadera va dando la vuelta, la verdad es que es bastante lioso aparte de estos de aquí, madre mía el por saco que nos están dando vamos a dejarlos y ya luego tranquilamente lo matamos con un misilaco venga, vamos a por la espátula que es a lo que venimos y sin más, vendríamos por aquí aparte tendríamos la caja de acceso rápido al lado de la espátula y ya habríamos conseguido, como veis, esa espátula de oro y ahora tranquilamente con el misil vamos a reventar a ese robot para que nos dé todos esos objetos brillantes y hemos llegado ya a la zona de los barcos los cuales vamos a tener que activar 4 cañones de acuerdo, y ir rompiendo todas las bases de energía que hay por la zona el primer cañón, bastante, bastante fácil a ver si podemos romper algo de esto de aquí no podemos romper casi nada tendríamos aquí el primer cañón que simplemente damos un saltito y lo activamos bastante, bastante fácil hay que dirigirse al otro barco para ello, pequeña recomendación vamos a reventar con el misil a ese robot ese robot que va dando vueltas por ahí ya que nos la puede liar estas maderas que tenemos para poder cruzar van desapareciendo así que si al final te encuentras con este robot puede ser una liada y como a mí ya me ha pasado y no quiero que os pase a vosotros prefiero decirlo y que lo veáis y ahora sí, ya tranquilamente vamos a ir cruzando todas estas maderas hasta llegar al siguiente barco ahí está aquí tendríamos ya las bases de energía que nos han pedido que destruyamos así que lo vamos a petar todo lo que vamos a hacer va a ser romper todo lo que veamos vamos a destruir todos los enemigos y destruir todas estas zonas eléctricas de acuerdo aquí tendríamos un total de 4 ya estarían todas reventadas y ahora lo que deberíamos de hacer sería ir al cambio de personaje y sacar a nuestra amiga arenita para que continúe con todo este proceso si podéis ver en la parte superior de este barco en la parte de atrás también tendríamos un montón de energía montón de energía que debemos de romper de acuerdo y aparte tendríamos el respawner así que nos va a venir bien chicos vamos allá vamos con arenita vamos a petar a estos dos para que no nos la líen ahí está venimos por aquí debemos de subir a los saltadores de arriba y de ahí ir a la parte superior del barco de acuerdo así que sin más vamos a ver si podemos llegar sin ninguna dificultad a este gancho de aquí dime que llego dime que llego dime que llego ahí está perfecto y ahí es donde tenemos que ir chicos veis toda esa zona con energía de este nos vamos a ir a este porque no creo que hubiera llegado de una tirada y ahora simplemente nos dejamos caer hasta aquí rompemos el respawn lo primero ya estoy cansado de que no paren de aparecer bichos ahí está romperíamos también la energía y ya tendríamos todo este barco limpio de acuerdo es la única manera de hacerlo con arenita así que sin más ahora venimos por este lateral de aquí y nos volvemos de nuevo al barco venga venimos por aquí ahí está la arenita es todo bastante fácil a mí eso de planear sabéis que me encanta así que guay 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 chicos ahí está y cambiamos a pop esponja una vez tenemos a pop esponja vamos a empezar a activar todas las cositas que tenemos por aquí cerquita ya hemos roto los respawns y demás así que no va a haber muchas liadas lo primero con el misil vamos a activar este de aquí perfecto ya con esto tendríamos el segundo cañón activado vendríamos por este lateral ojo hay que me he equivocado saltamos aquí activamos ese tercer cañón ya solo nos faltaría uno el cual creo que es mejor que saquemos a arenita y que lo hagamos con arenita como veis en la parte de atrás del barco tendríamos este saltador nos va a llevar hasta el mástil y aquí tendríamos esa espátula de oro bastante fácil así que ya sabéis donde encontrarla y si miramos un poquito hacia abajo vamos a poder ver ese cuarto cañón lo tendríamos veis ahí lo tendríamos así que guay con esto ya activaríamos todos los cañones ya nos han dado esa espátula de oro que luego recogeremos y nos ha abierto el cofre con ese pulsador pero antes de nada nos vamos a dirigir hacia el otro al otro barco de acuerdo porque como veis hay un calcetín vamos a petar a este que no nos la lie ahí está nos vamos a ir de puntita a puntita hasta este filo de aquí y justo ahí veis tendríamos un calcetín vamos a ir a por él nos vamos a dejar caer por esta zona de aquí y recoger el calcetín muchísimo cuidado ya que si te caes te va a tocar volver a repetir todo desde el mástil para poder llegar hasta aquí lo siguiente que vamos a recoger va a ser la espátula para ello nos vamos a dirigir ahí está vamos a intentar lanzarnos tenemos que ir a la parte superior así que tenemos que ir con todos estos con estos saltadores hacia la otra parte del barco ahí está vamos a ir de una a otra y vamos a recoger esa espátula que se ha abierto al desbloquear los cuatro cañones que tendríamos en este mapa de acuerdo está bastante fácil si ya habéis hecho el resto de cañones y ahora ya es turno de ir al pulsador a ese cofre que se nos ha abierto ahí está y vamos a activar a ver si me deja a ver si me deja no me deja claro estoy con arenita tenemos que cambiar chicos a Bob Esponja madre mía no me acordaba de que arenita no puede meter los culetazos así que cambiamos a Bob Esponja y vamos a seguir avanzando con toda la historia esto nos va a desbloquear lo que sería ya el jefe final de esta zona como veis ya vamos disparando todos los cañones y va a empezar la cinemática y el boss boss bastante facilito lo tenemos que hacer con arenita lo único que hay que hacer es ir esquivando y cuando se ponga a soplar engancharle de la cola y estirarlo bastante bastante fácil de completar este boss es muy sencillo lo tenemos que hacer un total de 3 veces pero no tiene ninguna complicación al derrotarlo todo conseguiríamos la tan esperada espátula de oro la última que tendríamos en este mapa y solo nos quedaría el último calcetín de esta zona lo podéis ver ahí al fondo hemos salido justo del boss esto sería la salida nos vamos a ir con los ganchos hacia ese calcetín que estaría encima de ese mástil y ya con eso tendríamos completo todo el mapa de la tumba del holandés errante y ya habéis visto otro mapa completo ya hemos conseguido esos 3 calcetines hemos activado los 4 cañones necesarios para poder llegar hasta el boss y hemos recuperado también esas 8 espátulas de oro necesarias para completar el nivel tumba del holandés errante mapa que me ha gustado bastante alguna que otra zona se ha complicado un poquito pero más que nada porque no sabía hacia dónde tenía que ir pero bueno la verdad es que muy divertido y me ha gustado bastante y poquito más chicos espero que os haya gustado que os haya servido y si es así ya sabéis dadle al like y suscribiros al canal adiós